Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Oh Padre Celestial, en esta nueva mañana, quiero agradecerte por tu presencia. Gracias por tu amor, porque me diste una razón para seguir. Gracias por amarme así. Padre, te quiero agradecer por todos los momentos alegres de mi vida, porque en ellos conozco tu sonrisa, esa que me dice cuánto me amas. Gracias por cada amanecer en que el firmamento se llena de luz y color y me recuerda que ahí estás tú. Gracias, porque en la sonrisa de las personas descubro tu misericordia. Porque en las palabras sabias del anciano conozco tu consejo, porque en cada momento que respiro, siento tu aliento que me sostiene y alimenta. Padre, hoy también quiero agradecerte por aquellos momentos difíciles, tristes o complicados. Por cada vez que un saludo no es correspondido o una sonrisa muere en mi rostro, ante la negativa de un hermano. Porque ahí aprendo a dar amor donde no hay amor. Porque en el rechazo o la indiferencia encuentro la oportunidad de seguir siendo fiel y dar testimonio de ti. Porque en los momentos en que arriba la soledad o la preocupación a mi vida, llega también la inmensa necesidad de ir en tu búsqueda. Gracias por aquello momento de oscuridad absoluta en lo que mi alma te busca como única fuente de luz. Bendito sea cada momento que me ha hecho recordarte y buscarte. Porque cada oportunidad de estar contigo es como un pasaje a vivir el paraíso en la tierra. Porque cuanto me acerco feliz y radiante a darte gracias, siento tu amor que me anima a continuar. Porque cuando me acerco a ti, cabizbajo o desanimado, siento tu abrazo que me llena de fuerzas para seguir adelante. Porque cuando me acerco a ti, lleno de arrepentimiento, siento tu mano que me perdona y levanta. Porque cuando me acerco a ti, nada sigue igual. Gracias, Señor. Señor, en el silencio de este día naciente, quiero ver hoy el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, compresivo y dulce. Ver a tus hijos más allá de las apariencias, como lo ves tú. Y así, únicamente, ver el bien en cada uno de ellos. Cierro mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda maldad. Que sólo las palabras que bendicen repose en mi espíritu. Oh Dios mío, te pido para mí y para mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu santa voluntad. Y aceptar por tu amor las alegrías y las tristezas de esta vida pasajera. Madre mía, vengo ante ti a bendecirte por las cosas grandes que ha hecho en ti Dios Todopoderoso. Agradecerte las gracias que me has alcanzado. A consagrarte todos mis pensamientos, palabras y obras. Y a pedirte tu bendición para mí y cada uno de mis hermanos. Concédeme imitar la vida de oración, de obediencia, de pureza, de sacrificio y de sencillez que compartiste con tu hijo, nuestro hermano y Señor. Ayúdame a formar un corazón manso y humilde como el suyo. Alcánzame la gracia de recibir la Eucaristía con el fervor con que tú lo hacías en los años de tu soledad. Padre Santo, no me dejes caer en las acechanzas y tentaciones que en este día me tienta el espíritu del mal. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti. Te ofrezco mis palabras para que hablen de ti. Te ofrezco mis obras para que todo lo haga por ti. Te ofrezco mis penas para que las sufran por ti. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que inflames mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi alma. Ayúdame a apartarme de mis pasadas iniquidades. A rechazar las tentaciones futuras, a vencer mis inclinaciones al mal, a cultivar las virtudes necesarias. Concédeme, Dios de bondad, amor a ti. Odio a mí, celo por el prójimo y desprecio a lo mundano. Dame tu gracia para ser obediente con mis superiores, compresivos con mis inferiores, saber aconsejar a mis amigos y perdonar a mis enemigos. Que venza la sensualidad con la mortificación, con generosidad la avaricia, con bondad la ira, con fervor la tibieza. Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar valor frente a los peligros, paciencia en las dificultades, humildad en la prosperidad. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo y firme en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza de alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mis conversaciones y a llevar una vida ordenada. Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu vida de gracia, para cumplir tus mandamientos y obtener mi salvación. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad. Concédeme una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio, para librarme del infierno y alcanzar el paraíso. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a ser de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enseñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre Amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanecer a nuestro lado y protégenos. Hoy, humildemente, te pido que me perdones por ser ciego a tu presencia y también te pido perdón por ser sordo a tus palabras. Te pido perdón por el mal que causé a mis semejantes, consciente e inconscientemente. Te doy gracias, Señor, por no haberme abandonado. Te doy gracias porque nunca perdiste la paciencia conmigo. Te doy gracias por acercarme a ti y por seguirme limpiando cada día para poder servirte y amarte con un corazón limpio y mostrar ese mismo amor a mis semejantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.